El corazón más grande tenéis con los chicos que pues, hijo. Ole, ole, mi gente chica ahí. Que caza tenéis. Ponemos derecho ahora con la Virgen, hijo. Vamos a ganarle un metrito más para levantar. Un poquillita, Árvaro. Un pasito, eh. Dos por igual, valiente. Venga. ¡Acha! Venga, ven frente. Venga, ven frente. ¡Venga, ven frente!